...del país, traer la tecnología y poder hacerlo. Para la comercialización de productos con canabidol, bajo los formularios para los doctores, para los médicos, homeópatas, etc., sus clientes, qué tipo de enfermedades, es decir, una regulación mucho más expresa para que el producto lo tengamos ya dentro del mercado. Para esto será necesaria la participación de varios ministerios. Incluir actualmente en el Código Orgánico de Salud, incluir los procedimientos generales. Posterior a ello vendrá ya la parte específica de los requisitos para poder hacer la siembra. No exclusivamente es del Ministerio de Agricultura. Necesariamente deben participar otros ministerios, como el Ministerio de Salud. Esta reforma no está vigente. Tiene que pasar por el veto del Presidente de la República y si no hay objeciones será publicada en el registro oficial. Adriana Bermeo, Noticiero 1.